¡Ahora sí perdemos! ¡Se van a dar con todo fuerte! ¡Ahí está! ¡Se levanta bonito! ¡El junior del spa! ¡Y empezó la vuelta! ¡Y! ¡Cuándo lo tenemos! ¡Ay, ay, ay! ¡Abriendo el popos! ¡Abriendo los tijeros! ¡Dice que se lo podemos ver! ¡Abra! ¡Le cañaba el hombre! ¡Le empezó arriba! ¡Empezó la vuelta violenta! ¡Agarra ese gatito! ¡Se va a pelear! ¡No se vaya! ¡No se roje! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Agarra el ovato! ¡Quítaselo al gatito! ¡No! ¡Está simbrando! ¡Puerta! ¡Agárrese! ¡Le pegó arriba! ¡Violito! ¡Se acomoda! ¡Lo descompuso! ¡Se va! ¡Peligro en el robo! ¡Échale agua bendita! ¡Anda mal el hombre! ¡Anda mal el hombre! ¡Anda mal el hombre! ¡Va a jugarlo! ¡Va a jugarlo! ¡Va a jugar! ¡Va a estallar bonito! ¡Va a jugarlo! ¡Mag рубlin! ¡Va a hungrito! ¡Grita! ¡Ahíbal! ¡No! ¡Anta mal el hombre! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Ahíbal! ¡Dice que anda ol preoccupar! Sayonara! ¡Hey е Jimena! ¡Eh ¡Va a jugarlo! ¡Sí! ¡Va a jugarlo! ¡Gen게 se va! ¡Va a jugarlo! ¡Si! ¡Si es Cris reaching! ¡El hoy en el hombre! ¡Se compromiso! ¡Ibe el hombre! ¡Si! ¡La mujer! ¡Si! ¡Si! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡Si! 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 ¡Suscríbete al canal!